¡Suscríbete al canal! Sí, mira, la propuesta que traigo es un diplomado que nos aprobaron para actualizar a los maestros de música e intérpretes, sobre todo maestros, ¿no? Para que tengamos una calidad, una educación musical de calidad, de vanguardia y para que creemos nuevos músicos, para eso es. Ok, ¿qué tipo de maestros se van a poder incluir? ¿Qué edad es la que tienen que tener? ¿Tienen que ser a fuerza maestros o algún chico que a lo mejor está estudiando música o acaba de terminar música? ¿Puede entrar? Sí, mira, está abierta la convocatoria para estudiantes de música de carreras a fin. Es obligatorio tener la preparatoria terminada porque es un diplomado especialmente para músicos que estén laborando en la docencia. Y los maestros que van a participar son maestros que vienen del DF de Monterrey, de Oaxaca y pues es una capacitación muy interesante durante cuatro meses. Ok, ¿a partir de qué día va a empezar? ¿Cuáles son los días en los que se va a estar dando el curso? Mira, los días son del 24 de agosto al 24 de noviembre y son 12 módulos. Entonces, entre esos cuatro meses se van a repartir esos 12 módulos, sábados y domingos. ¿Por qué sábados y domingos? Porque es para que los maestros que están laborando lunes a viernes, que pertenecen a la SEP, que pertenecen a diferentes instituciones de educación, puedan tomar este diplomado de actualización. Bueno, y tú como coordinador, ¿cómo ves el talento que tienen los maestros? ¿Qué es lo que necesita reforzar en ellos? No sé, a lo mejor la forma de dar clases o su escritura o qué es en lo que se tiene que mejorar. Bueno, pues lo que yo considero es que, bueno, Villahermosa tiene apenas pocos años que tiene ya carreras de música como tal. Entonces, ha sido como que todos los maestros que están laborando han tenido una formación autodidacta, ya han tenido que estudiar otras carreras que no son música como tal. Entonces, este diplomado es para actualizarlos y que tengan una perspectiva de qué es lo que está pasando ahora en la actualidad en el DF, en Monterrey, en diferentes recintos. Y aparte que tengan una actualización en cuanto a metodología y planeación de clases hasta de teoría de la música. Ok. Bueno, también hace poco vino una persona de la Ciudad de México que también se está abriendo una escuela de música, pero algo más pop, algo más que los chavos de ahora, por ejemplo, que les gusta el rock, el merengue. ¿Ustedes se van a enfocar en algún género o qué es en lo que se van a enfocar? Lo que nos vamos a enfocar, bueno, los facilitadores van a dar clases de teoría de la música, que es el primer módulo, y luego también van a dar clases de metodologías, de cómo la metodología del siglo XX y todo ese tipo de docencia, ¿no? Y el tercer módulo, el tercer bimestre va a ser de conjuntos escolares, es decir, cómo trabajar con niños, cómo manejar un coro, cómo manejar un grupo, una pequeña orquesta infantil. Para eso es más que nada el diplomado. Ok. Bueno, Samuel, pues muchísimas gracias. Vuelvo a invitar a toda la gente, ¿va a tener un costo, sabes, el precio ya? Sí, el costo es totalmente gratuito y es solamente para 40 personas, por ahí hay alrededor de 15 inscritos. Entonces, los que nos vean por aquí, acérquense a las oficinas del Planetario Tabasco 2000 en promoción cultural con un servidor, con Samuel Piña, y pues les esperamos. La verdad es algo que queremos hacer cada año, entonces entre más respuestas tengamos, pues más. Y aprovechenlo porque es totalmente gratuito. Ok. Entonces, ¿puedes repetir algún número o algún correo en donde se puedan poner en contacto contigo? Sí, pueden ponerse en contacto conmigo a través de mi red social que se llama Samuel Piña, o en el Facebook de Músicos Tabasqueños, ahí es donde pueden tener más contacto, o mi correo personal que es SamuelPinaBas, arrobaJonday.com. Ok. Muchísimas gracias, pues ya saben, gratuito, un diplomado, no cualquier persona lo hace, lo tenemos aquí en Tabasco, entonces hay que aprovecharlo. Bueno, muchísimas gracias y te vamos a tener muy pronto por aquí. Muchas gracias.